Tres presuntos ladrones fueron intervenidos luego de hurtar las pertenencias de un poblador quien se encontraba al interior de un centro de diversiones junto a su conviviente, momentos que se enfrentaron a golpes, procediéndolos a separar. El local Mubarak, quien el contribuyente manifestó que habían sido tres sujetos quien le había sustraído su celular, el cual al reconocerle al delincuente, los serenos le intervinieron. En precisos momentos de la intervención, los señores que han sido los agraviados empezaron a agredirle al delincuente, el cual se procedió a separarlos y asimismo la gente de la calle manifestando que los serenos no éramos abusivos y todo eso. Al promedio a las 10 de la noche, los serenos, alertados por lugareños, se constituyeron hasta las intersecciones de Real y Loreto frente al centro comercial Mubarak, donde procedieron a intervenir a estos tres sujetos. La víctima, quien identificó a los maleantes, desistió de poner la denuncia retirándose del lugar, mientras que los sujetos fueron llevados a la comisaría de Huancayo a fin de realizar las diligencias del caso.